Déjenme contarles qué es el Instituto de Estudios Cajasol. El Instituto de Estudios Cajasol es una escuela de negocio referente en formación de jóvenes universitarios, profesionales y directivos, con un claustro compuesto por más de 600 profesores de reconocido prestigio, que ofrece una gran variedad de másteres adaptados a los perfiles que demandan las empresas. Instituto de Estudios Cajasol. Proyecta tu futuro.